Hoy vamos a ver ángulos adyacentes en geometría Adyacent ángulos It says there are two angles that share a vertex and side O sea, son dos ángulos que comparten el mismo vértice Y el mismo lado Tenemos por ejemplo aquí, ángulo 1 y ángulo 2 Are adyacentes, el 1 y el 2 son adyacentes Tenemos ángulo 2, o sea el ángulo 2 Y el ángulo 3 son adyacentes Vamos a resolver algún problema Este pequeño problema que tenemos aquí Porque ya hemos definido ángulos complementarios, ángulos suplementarios Y bueno, esto es muy sencillo Tenemos aquí un problema Find the measure of the ángulo Vamos a encontrar la medida del ángulo XYZ O sea de este El ángulo WYZ mide 80 Y el ángulo WYX mide 56 ¿Cómo plantearíamos nuestro problema aquí en este caso? Bueno, pues se supone que el ángulo Este ángulo 56 Vamos a ponerlo aquí, 56 Más El ángulo X, Y, Z Es igual a 80 ¿Verdad? Ese es lo que hay Ahí ya planteado de esa manera Y bueno, luego esto está sumando Pasa a restar Tenemos el ángulo XYZ ¿Sí? Es igual a 80 Menos 56 ¿Verdad? Entonces ángulo XYZ ¿Sí? Es igual a 80 Menos 56 Es igual a... 24 ¿Verdad? No, 240 no 24 24 grados ¿Verdad? Ahí está ya La medida de este ángulo ¿Verdad? Es muy sencillo Es lo que nos buscaban Ahí Ahora vamos a hacer Otro sencillo problema Vamos a buscar Voy a borrar este Para poner otro problema Para que vean Este es muy sencillo El tema de hoy Vamos a buscar La medida del ángulo Vamos a hacer Vamos a hacer aquí Una Una Unos ángulos Así ¿Sí? Y le vamos a poner aquí Estos Vamos a hacer ahí Y vamos a poner aquí 2X 2X Ahí mide 2X Y Arriba mide 3X Plus 30 Ok Es 30 Y Bueno vamos a poner Este ángulo Mide Todo el ángulo Mide Desde acá Mide 100 ¿Verdad? Vamos a poner ahí Entonces vamos a buscar La medida Vamos a darle letras Este es K Vamos a ponerle K J L M J M Vamos a buscar La medida del ángulo Del ángulo De todo el ángulo J L M Oh no Mide 100 Mide 100 Vamos a buscar La medida De un solo ángulo Allí De J L Y K JLK JLK Porque todo mide 100 Vamos a buscar La medida De ese ángulo Entonces Sustituimos Aquí sería Vamos a buscar La medida De este ángulo De este ¿Verdad? Entonces vamos a poner 3X 3X Plus 30 Que es este ¿Verdad? Este ángulo Más 2X 2X Equals 100 Esos dos miden 100 ¿Verdad? 100 grados Entonces Estamos buscando La medida De este de arriba Bueno Vamos a ver Aquí Sería 2 más 3 Sería 5X Igual a 100 Menos 30 5X Igual a 70 ¿Verdad? Ahí tenemos 70 Y X 70 Entre 5 70 Entre 5 Vamos a ponerlo aquí Igual a 14 Ok O X X mide 14 X mide 14 X mide 14 Entonces Ahora Vamos a buscar Pues Si se pone aquí La medida Del ángulo M Ángulo M Este JLK Que es el que estamos buscando ¿Verdad? Es este X más 30 ¿Verdad? Entonces va a ser igual Multiplicamos por la X 30 Por 14 Más 30 Más 3 por 14 Igual 3 por 14 Sería Más 30 Bueno 3 por 4 por 3 Son 12 Y hay una 3 por 1 3 y una 42 42 Más 30 Este es igual a 72 ¿Verdad? El ángulo ese mide 72 72 Vamos a ver cuánto mide el otro Porque este es Ese ángulo Este La medida de este ángulo JLK ¿Qué es este? JLK Mide 72 Vamos a ver cuánto mide el El otro ángulo Vamos a ver Cuánto mide el K L M ¿Si? Este de acá abajo Entonces te va a ser igual Al 2X ¿Verdad? Entonces es igual a 2 Por 14 Porque vale 14 Igual a 28 ¿Verdad? Ahí está 28 y 72 28 grados Y 72 grados Ahí está ya resuelto el problema De estos ángulos adyacentes Es muy sencillo Trabajar en geometría Con ángulos Es algo muy sencillito Y bueno pues como siempre Les recuerdo Que las mentes grandes Hablan de ideas Las mentes medianas Hablan de eventos Y las mentes Pequeñas Hablan de los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!